Música Muy bien, aquí lo que, en esta sala lo que hemos intentado, se quedan un poco, es... Los nobles, no han visto nada que es la escalera. Seres nobles y tengo que bajar a la cocina, si hay alguien que me sube la comida y demás, en las piernas. De todas las cosas, como no somos nobles, nos toca bajar. Bueno, como ya les he comentado, en primer lugar vamos a explicarles un poco la historia del Marquesado, de dos personajes que pudieron cambiar la historia realmente de España, pero no lo consiguieron. Al final fue Fernando, Isabel, que en el libro le explicaremos, con Chelo y con Sergio, la ropa de la E, para que la próxima vez que vayan a los del siglo XV sepan que es del siglo XV. No nos va a sacar como la serie Isabel, que me dijo cuando me hicieron a Gara y él dije, bueno, que sacan los esos, por favor. Ese es un poco el problema de los recreadores, como tú ya sabes cómo son... Normalmente la gente no lo sabe, pero como tú ya sabes cómo son las cosas, pues te da... Entonces, para empezar la introducción, como les he dicho antes, antes, estamos en el siglo XV, en el año 1466, donde los nobles tenían realmente el más poder que el rey, que es más o menos lo que pasa ahora, para que sacan una idea, ¿a quién tiene el más poder? ¿El presidente del gobierno o el presidente del Banco Central del Grupo? O sea, realmente el que tiene el poder era el noble. Al rey le daban todo lo que quería, que si no, le daban de casa, le daban no sé qué, y él decía, ah, como eso vivía el cuerpo del rey, nunca mejor dicho, los nobles se encargaban de controlarlo todo. Y si hubieron dos nobles que realmente fueron poderosos en su época, fueron dos hermanos que eran Juan Pacheco, Marquete Villena y Pedro Gió, que fue también maestre de Calatrava. Él era el político y yo era el militar, ¿no? Él era más limpia y yo era de Calatrava. Eso después de Calatrava era de Granada, o sea, era bastante más peligroso. Llega un momento que se crían en la corte, van a malas con el rey, y una vez que van a malas con el rey, el rey dice, bueno, vamos a hacer la paz, ¿vale? A ti te doy el maestro de Santiago y a Pedro Gió y le dice, y tú te casas con mi sobrina Isabel, y dice Pedro Gió. Ah, vale, guay, me caso. Al fin y al cabo, como era un trato normal y corriente, me caso. Y curiosamente ese año se muere de una apendicitis. De hecho, el siglo XV, la serie Isabel es bastante curioso porque se van muriendo de forma misteriosa de diferentes individuos para que, al final, Isabel consiga el trono de Castilla. Entonces, el hermano muere pronto. Pero según parece, los dos eran muñecados. Entonces, una vez que muere el hermano, le dicen de un cólico mi sedero, un apendicitis. Yo no sé cómo sabrían que era un apendicitis en el siglo XVII, pero bueno, vamos a creernos que era un apendicitis. Entonces, automáticamente, dentro de juego, con Pacheco, que era auténtico político, el marquete era un auténtico, un personaje realmente apasionante porque no era bueno, era muy bueno. En la serie de Isabel lo ponen de negro, como Garfield, básicamente, pero realmente iría así. Cuando era realmente... realmente car, como pueden ver, digamos, espectacular. De hecho, el de la serie Isabel dijo, no, es que puse a Juan Pacheco parecido con el marco. Y yo, ya estamos. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a pasar ahora a Juan Pacheco para que le explique un poco cómo este noble fue capaz de, prácticamente, hacer tambálida a todo otro de Castilla, porque realmente él era el rey de Castilla. ¿Vale? Sí, es cierto. Bueno, Isabel, bueno, creo que saben que pertenecía a la casa de Trastamara, que fue una casa real que, previamente, en el siglo XIV, a través de un hijo de un hermano bastardo, había matado al auténtico rey en la batalla de Montiel. Entonces, pues, pues, se consolidaron como una nueva casa real, lo cual es que basaron todo su poder en el apoyo de los nobles, ¿no? Entonces, a lo largo de cerca de 200 años, todos estos nobles fueron, poco a poco, quitándole ese poder al rey, y al final, como ha dicho mi hermano Pedro Quirón, tenía más poder los propios nobles que el rey, ¿no? A lo largo de todos esos años, pues, bueno, iban haciéndoles pequeños favores para mantenerse en la corona, a cambio, pues, de ir consiguiendo villas, de ir consiguiendo ciudades, de ir consiguiendo castillos, ¿no? Pues, Juan Pacheco, realmente, era uno de los nombres más importantes de su época, porque su marquesado llegó a ocupar, desde prácticamente lo que es la comunidad de Madrid, actualmente, hasta prácticamente Murcia, ¿no? Toda esa zona constituyente entre Aragón y Castilla, ¿no? Bueno, imagínese lo grande que era su marquesado, que competía prácticamente en tamaños, imagínese luego los reinos de España en aquella época, que eran Navarra, el reino de Aragón, Castilla, Portugal y Granada, ¿no? Bueno, era un marquesado muy, muy importante. Bueno, era bastante civil, ¿no? Iba haciendo canjes, ¿no? Iba cambiando villas, cambiando ciudades unas por otras, hasta conseguir reunirlas todas juntas, ¿no? Así poder hacer un frente muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, como Alí fue mi hermano, fue moviendo, digamos, en una especie de partida de Aragón, como la que están viendo aquí, iba moviendo sus fichas, ¿no? Para conseguir ser él el que mandase de verdad, ¿no? Consiguió tres patas en Massimón entre Isabel, y su hermano de los guionos, pero se murió en las situaciones un poco, un poco extrañas, ¿no? Para la época. Y después el propio Juan Pacheco estuvo a punto de casarse también con Isabel, pero también murió justo en el momento más curioso. Todo el mundo que se movía alrededor de Isabel iba muriendo de forma muy curiosa, ¿no? Su hermano Enrique IV, que era el rey, también murió precisamente dos meses después de Juan Pacheco. Su hermano Alfonso también murió cuando lo iban a coronar. O sea, se fue poniendo la situación en el siglo XV, en el siglo XV para que Isabel terminase arreglando ya en Castilla. No era tan sencillo descolocada, digamos, en esa línea, en esa línea. Es decir, solo, ¿no? Un poco... Un poco... Una introducción a lo que era, en el siglo XV, la historia de... Digamos, la gran historia de cómo se movía la política, ¿no? O sea, abajo creo que han visto ya un poco lo que es la vida cotidiana, ¿no? De la gente más... De la gente más humilde. Aquí puede ver un poco más, porque es la parte de... La dura vida, entre comillas, de los nobles, ¿no? Nos han visto cuando han llegado, estamos ahí sentados tranquilamente, una de las horas más que se hacen en el castillo, escuchando música, cuando han accedido, hará un poco la vida cotidiana de un noble en tiempos de paz, ¿no? Organizar cacerías, pactes y... Y que la dura... Tengo mucha gente alrededor haciéndoles eso todo absolutamente. Y ahora... No me han intentado... Es que siempre tengo que ir con... Para mí... Una... Una anécdota, por favor. Somos hermanos. Él se llama Juan Pacífico y yo Pedro Girón. ¿Por qué? Porque él tiene el apellido del padre y yo tengo el apellido de la madre. ¿Por qué? En la época los nobles tenían el mismo poder. Como tenían el mismo poder, no quiero que se pierda mi apellido. Entonces... Le pones tu... Digamos que iban coleccionando apellidos, ¿No querían que se perdiesen todos? No. En algún momento iban... No es como ahora, ¿no? Que todos los hermanos tienen los mismos apellidos. Entonces, bueno, los iban todos. Como tenían una colección muy grande de apellidos, pues iban poniéndole a cada uno los apellidos. Los iban cambiando. Por eso. Yo soy Juan Pacífico. Él es Pedro Girón, pero somos hermanos. Pacífico, que era el primogénito. Pues él era dos. Él se que era dos. Digamos el apellido principal. Que eran los Pacíficos. Que además había apellido de Portugal en el siglo XII. Precisamente apoyando la nueva dinastía de los hermanos. Otras tamaras. Y se van a ver cómo se volvieron contra... 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 Contra los propios hombres. Los haremos ahí. A la península. Pues iban los apellidos. Los iba mezclando, ¿no? Iban... Iban... Por eso, como coleccionamos apellidos. Por eso hoy en día... No sé cuándo. 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 Y ahora, a continuación. Vamos a dar paso a Chelo y Sergio. Que les van a explicar... No sé cuándo. No sé cuándo. No sé cuándo. ¿Vale? Tú lo ves. Si no, hasta ahora no había como malleras. La braqueta os no quita. Como podéis ver, es una pieza que tapa... Que tiene que tapar. Lo que he visto. Ya está. Se utilizaban pantalones de color, de los colores. Dentro de Cali. Debajo de estos se llevaban calcón cortito. Durante la calcón actual. Estaba hecho en Lino. No os voy a hacer que escupeis nada. Y luego encima había distintos tipos de prendas que se llevaban siempre encima de estas calces. He enseñado nombres, Marqués de Villena, y va a decirlo en sus marcos.